Muy buenas tardes, aquí estamos con ustedes en lo que es esta transmisión de Estudio 9, un día antes de lo que es la celebración de la Navidad, la celebración de la Natividad de nuestro niño Dios. Vamos a hablar justamente de este tema, el sentido de la Navidad, el sentido de los pesebres, porque como sabemos todo fue San Francisco de Asís quien creó por primera vez un pesebre, pero hay todo un sentido propio por el cual San Francisco se dedicó a esto, a personalizar y hacer por medio de unas imágenes el nacimiento del niño Dios acompañado de la Sagrada Familia. Y para ello tenemos acá con nosotros a Francisco Javier Mesa, franciscano estudiante universitario de dogmática, quien con él hablaremos justamente del sentido propio de la relación de San Francisco con el pesebre. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes hermanos, muchas gracias por la entrevista y claro estamos ahora con júbilo ya, acercándonos como decía San Francisco de Asís a la fiesta de las fiestas como es la Navidad. Y además este año tiene un carácter especial y muy importante porque ha iniciado a partir del 29 de noviembre el año jubilar, porque ese pesebre San Francisco de Asís lo hizo en el año 1223, que será el próximo año ya el culmen de su jubileo. Sí, gracias a Dios y es una alegría de toda la iglesia, no sólo de la orden o de la familia franciscana, sino de toda la iglesia, que inauguramos ya este 29 de noviembre con una celebración, nuestros ministros generales, la familia franciscana, desde Fonte Colombo a Rieti, dos hechos importantísimos. El primero, la aprobación de la regla por parte del Papa Norio III, el 29 de noviembre de 1223, 800 años, y después de ello la creación de este acontecimiento visible, como Francisco quiere mirar, sentir con sus ojos, con sus oídos, degustar esta hermosura de la encarnación de Cristo, y esto lo hizo en Grecho en la Navidad de 1223. Y además sabemos muy bien que fue algo muy particular, porque él relacionó además este Belén con lo que es la Eucaristía, ¿no? Sí, o sea, al hablar de Francisco de Asís y este acercamiento que tiene a la encarnación del Señor, porque lo que Francisco de Asís anhelaba sentir es la encarnación, tener la experiencia viva de este Dios, que estando en su trono real, como nos dice en Admonición Primera, desciende al seno purísimo de María y María da a luz a este Verbo Infinito del Padre. El mirar esa kénosis, diría San Pablo, ¿no? La kénosis, este abajamiento de Dios, este Dios que se hace pequeño, este Dios que se encarna, que toma nuestra carne, nuestra historia, nuestra fragilidad, es lo que le impactaba a Francisco de Asís. Por eso la representación de la Navidad para Francisco no es un hecho nada más simple, externo, estético, nada más de figuritas o de una representación tal vez teatral que podamos hacerlo, que puede ser muy hermosa, pero se queda en eso, una representación. Lo que Francisco quiere es sentir con su propio cuerpo esa dimensión de la encarnación del Señor. Y es por ello que nos cuenta los relatos de los biógrafos, Tomás de Celano y también Buenaventura en la Leyenda Mayor, nos cuenta estos hechos de que cuando Francisco hizo este pesebre, él se vistió de diácono porque era diácono, recordemos Francisco era diácono, y se celebró la misa en este acontecimiento. O sea, se une la representación del pesebre con la Eucaristía. Pero para Francisco no era quedarse solo viendo a este niño pequeño, sino a este niño que viene a redimirnos, que viene a salvarnos, que viene a darnos por la redención en la cruz, viene a darnos este perdón infinito a toda la humanidad. Y ahí es cuando Francisco une estos dos grandes amores para él, y los dos grandes pilares de la espiritualidad franciscana como tal, como es la humildad o la pobreza de la encarnación y el amor o la caridad de la pasión del Señor. Y hoy día, ¿cómo viven los franciscanos este momento tan importante? Ahora más que nunca estamos con esta exhortación y este deber nuestro, al menos de los 800 años que por la gracia de Dios nos ha tocado vivir del grecho, de la Navidad franciscana. Es vivirlo con ese sentido, tratar de recuperar este sentido. Y recuperando nosotros este sentido, invitar a todos los demás, a toda la iglesia, a todos los fieles, a recuperar un sentido verdadero de la Navidad. Y no quedarnos con cosas nada más externas, que pueden ser muy bonitas, que pueden alegrar el corazón. La Navidad es una fiesta que a la mayoría creo nos gusta. Pero no quedarnos solo en eso, un externo. Ya pasó el 25 y seguimos con nuestra vida de siempre el 26. No, no. Sino el poder tener la experiencia de este Dios encarnado en la familia, en el corazón de cada uno, en la situación que vive ahora el mundo, la sociedad, la situación de guerra, la situación de hambre, de tantos problemas que nuestro mundo vive. ¿Cómo ver a este Jesús que se encarna en estos momentos de dolor, de tristeza? Cuando tantas familias tal vez están en este momento, no pensando tal vez en la cena, no pensando en los regalos, pensando en que deben cuidarse para poder vivir un día más. Todo esto debe llevarnos a reflexionar, porque ahí está Dios, encarnado en el corazón y en la mente de cada uno de estos hermanos que sufren ahora mismo tantas realidades. Y en efecto, ha sido el Papa Francisco que lo ha pedido no hace mucho y lo pide continuamente, pero sobre todo el miércoles 14, que se tratara de vivir una Navidad pensando, o sea, tratar de vivir una Navidad pensando en las personas que sufren y hacerla un poco menos consumística todo este periodo. Tratar de entrar más en lo que es la austeridad, en la sencillez, en la humildad y ayudando, digamos, como dijo el Papa, lo que se gaste, lo que se ahorre, darlo a quien lo necesita. Y tocó una vez más lo que es el pueblo de Ucrania, que sabemos muy bien que en estos momentos está pasando. Muchas familias van a pasar esta Navidad de una manera muy triste. Niños que van a estar celebrando un momento que podría haber sido un momento de recogimiento, de alegría con sus familias, la pasarán sin esa sonrisa que los caracteriza, como lo dijo también el pontífice, que ha tenido posibilidad de encontrarse con niños ucranianos. Y lo que más le ha afectado es ver en ellos que no existe más la sonrisa en sus rostros. Y lo cual es grave, como lo remarcó él, ¿no? Sí, esto es un hecho que está golpeando mucho a toda la humanidad, ¿no? Y ya está teniendo y hemos visto las consecuencias en todos nuestros países, en Latinoamérica, todos estamos unidos, ¿no? Estamos siempre unidos como hermanos a nivel mundial, esta red mundial. Y esto golpea mucho. Pero tenemos que recordar también ahora esta Navidad, que estamos celebrando con júbilo los 800 años de la Navidad de Grecho, es saber que la luz brilla más fuerte donde hay más oscuridad. Y eso nos recordaba nuestro ministro general también, que en estos momentos donde celebramos la luz, la luz de Belén, la luz de Grecho, la luz de la Navidad, esa luz es la que debe llenar esas oscuridades que la humanidad ahora vive. Y a veces esas oscuridades no están tan lejos de nosotros, porque a veces podemos decir, ah, es que está en Ucrania, yo estoy en Latinoamérica, yo estoy muy lejos, o yo estoy acá en Europa y están lejos y no vivimos tal vez en realidad. Pero puede haber muchas oscuridades en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros medios sociales. Hay tanta oscuridad. Y estos 800 años debe ser un reto para nosotros, un reto de poder llevar la luz de Belén, de esa noche fría, de esa noche oscura, esa luz que ilumina los corazones, que calienta los corazones y las almas. Es lo que debemos hacer. Todos. Esto no es nada más labor ni del Papa, ni de los sacerdotes, ni religiosos, ni laicos consagrados. Todos los que creemos en Cristo. Tenemos que saber llevar ese calor de Dios a quien lo necesite. Y puede ser que el que necesite está al lado mío. Puede ser incluso que sea un propio familiar que no lo visito a tiempos, que no lo llamo, que no lo he visto. Y tal vez necesita de esa sonrisa, de ese abrazo, de ese estrecharse las manos. Puede ser un compañero de trabajo que lo veo todos los días, pero que tal vez nunca he compartido con él. Y tal vez una sonrisa puede ser la gran diferencia, llevar esa luz que ahora mismo se vive en muchos corazones y en muchas familias. Qué importante es darle un verdadero sentido a la Navidad. Y aprovechando este medio, sí quisiera pues un poco también a las familias que nos escuchan, que nos miran, que pensemos esto y que los padres sean los verdaderos formadores de sus hijos y enseñen a los pequeños antes de recibir su obsequio, su regalo, de tener una cena, si Dios les ha dado la gracia de compartir en familia. Agradezcan precisamente a Dios, pero háganles ver en los más pequeños este sentido que va mucho más allá de las cosas materiales. Háganle reflexionar y que miren que aunque están compartiendo muchos en familia, hay gente que tal vez no lo está haciendo así. Y los niños, los jóvenes son unos receptores tan grandes del amor, de la alegría, de los sueños, que lo van a comprender fácilmente. No hay necesidad de grandes discursos, hay necesidad de hechos, que es lo importante. Hechos que se pueden ver y hacer, no necesariamente todos los días, como lo estabas tú diciendo, en un diario vivir y demostrarlo a los hijos en gestos, ir juntos, acercarse hacia algún mendigo que uno encuentra en la calle, abrazarlo, encontrarlo, mirarlo a los ojos y ofrecerle en ese momento, porque al menos acá en Roma hay mucho frío, ofrecerle algún jersey, algún abrigo, darles ese calor, pero también un calor humano, un calor en el cual se sientan que no te estás deshaciendo de ese abrigo que ya no te sirve, sino que al contrario, que sientan una acogida de esa familia, de ese niño, que ese niño vaya aprendiendo que eso es la caridad, eso es lo que pide el Papa, lo que pide Jesús, la misericordia, esa caridad, esa solidaridad hacia el más necesitado, ¿no? Y eso es encarnar a Jesús en nuestra vida también. Hacía referencia, Patricia, acerca de esta unión que Francisco hace, una analogía hermosísima en una admonición. Las admoniciones son un grupo de consejos espirituales que los hermanos recogían cuando Francisco se reunía con los hermanos. Los hermanos lo escuchaban y recogía estos mensajes, mensajes pequeñitos, pequeños mensajes. Y en Admonición 1 hace una analogía perfecta de Jesús en la encarnación con la Eucaristía. Y Francisco le dice así, ¿no? Que de la misma forma que cuando Jesús bajó en la encarnación, todos los días baja de su trono real por manos del sacerdote y cuando lo comulgamos se encarna en nosotros. Y nosotros, los que le comulgamos a Jesús, tenemos que darle a luz con nuestras obras. ¡Qué hermoso esto! Al igual que la Virgen María, esa luz preciosa que nos dio a toda la humanidad, nosotros también podemos hacerlo. Porque tenemos a Cristo, ese Cristo Eucaristía en el corazón cada vez que vamos a una misa. Entonces, qué importante es tener en cuenta siempre esto. Hacer, hacer algo por los demás. ¿Por qué discursos? Podemos dar bellos discursos, podemos hacer muchas disertaciones, clases magistrales de lo que es la encarnación, de lo que es la Navidad. Pero otra cosa muy distinta es hacer la vida. Algo muy distinto. Y agradecer, agradecer continuamente por lo que tenemos a Dios, porque es eso. Porque nos suceden cosas tristes, pero también nos suceden cosas maravillosas. Y es ahí donde se puede ver a Jesús, a Dios, que nos beneficia, que nos ayuda. Y por ello, como dices tú, acercarnos con estos gestos hacia los demás. Bueno, estamos ya para concluir nuestro periodo, nuestro momento, en el cual estamos hablando de lo que es vivir plenamente, en el verdadero sentido, la Navidad. Quisiera darles un mensaje a cada una de estas familias que, tal vez algunas de ellas, y por entrar en la tradición, en lo normal de todos los días, han hecho un poquito de gastos más de lo normales. Pero que tengan esta oportunidad que mañana es el cumpleaños del niño Dios. Entonces, ¿cómo vivirlo en concreto, ese momento, todos juntos en familia? ¿Cómo hacerlo? Hay hechos, hay hechos pequeñitos, ¿no? Y así, como les decía, si tienen la gracia de compartir en familia, bendito sea el Señor, disfruten, estén con su familia. No se centren en el regalo, es muy bonito el detalle, pero no se centren en ello. Valoren lo que más se tiene, que es la gente, lo que tenemos al lado. Miren, hemos pasado una pandemia, estamos todavía atravesando la pandemia, pero hemos pasado lo más fuerte. ¿Cuánto valoramos el encontrarnos, el mirarnos, estrechar nuestras manos? Aprovechemos eso. Aprovechemos eso, estar ahí con los nuestros. Y si hay la oportunidad en una casa, en una familia, si existe esa oportunidad de poder compartir con los demás, háganlo. Hay gestos. Si, por ejemplo, sobró lo de la cena, se hizo una comida muy grande, muy vasta, ¿por qué no coger lo que sobró y repartir a los demás? Que no sea el caso de ninguno de ustedes, queridos hermanos, de botar la comida. Y eso es hasta algo ya, hasta un sacrilegio en este tiempo, botar la comida, que tal vez muchos lo necesitan. Mejor compartamos con los demás, con los que no tienen. Y si tenemos algún familiar lejos, no lo hemos visto, no lo hemos visitado, es una fecha adecuada, creo, para poder hacerlo y poder mirarnos como hermanos que somos. Con estas maravillosas y preciosas palabras de Fray Francisco Javier Mesa, nosotros nos despedimos y esperando que así sea, que mañana tengan cada uno de ustedes esa posibilidad de poder darse a los demás y de poder convivir con esa persona, este anciano, este pariente que no lo han visto en todo el año, una llamada para acercarse a ellos. Nosotros les deseamos una feliz Navidad en el verdadero sentido, como la vivió San Francisco de Asís. Sí, una feliz Navidad a cada uno de ustedes, un bendecido año 2023. Hasta la próxima. Hasta la próxima.